Nosotros que vamos tomando posiciones. Emilio que nos va a ayudar a comentar esta primera de la noche. Y nosotros que hacemos silencio para escuchar el sonido desde sala. ¡Suscríbete al canal! 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 Usa con caridad que se queda afuera, y es que ya la sinigota, la gran reina de esta fiesta Gracias, la que tiene más gracia, más compa y elegancia, marcando un repos cuadro Puede levantar un teatro, y arranca en cualquier momento la carcada Pero, nada más usan menos, y no tienen la simpa que diferenciar sinigotero Yo no digo que no seas cierto, buen amigo sinigotero, solo digo que no estás solo Somos los grupos que pisan el falla, y compasas, cuarteto y coro También cantan su repertorio, con la misma calidad que tú proclamas Y si te quieren honrar, reina de este carnaval, yo seré el primero de ti te olores Pero por siempre recuerda, y que nunca se te olvide, que aunque te sienta la reina Te sentarás siempre al lado, te sentarás siempre al lado, porque en esta nuestra fiesta Su majestad, que su majestad será siempre tanto Bueno, y continúan en la misma línea, Emilio Sí, sí, sí Y si el primero era, como decíamos antes, la relación de intención en todas reglas Este segundo, deja patente eso Porque además, yo creo que va sobre todo por la reacción que tienen las chirigotas en la gente Es decir, la chirigota ha pegado mucho, ha pegado muy fuerte Y el número de agrupaciones, la modalidad de chirigotas es muy elevada Y ellos, bueno, están respaldando la presencia de su majestad, el tango Habría también que decir que guardan una línea muy buena, voz vocal entre hombres y mujeres Estamos acostumbrados a que a los coros mixtos siempre se les ha echado en cara Que no compensa la parte masculina y femenina, y en este caso sí está equilibrado Es que no está equilibrado, porque la voz de la mujer, a mí me encanta un coro Sí, sí Ahora, que hay que saber Hay que medirla muy bien, ¿no? Hay que medirla exactamente Bueno, pues parece ser un femenio Menos mujeres y más hombres ¿Entiendes? Sí, sí, sí Menos mujeres y más hombres Para que se fundieran ahí, pero... Pues coro mixto de San Fernando, que parece que tiene todo preparado para los cuplés Os recuerdo así brevemente que este año hay muchísimos coros inscritos Son 18 frente, por ejemplo, a Chirigota, que es la que cuestionaban como la reina de la fiesta Son 71 en este concurso, en este año 2010, que no es poco No, pero que también, no es que sea más fácil hacer una Chirigota Pero hacer un coro, hacer un coro, yo invito a cualquiera que lo haga Les retamos Les retamos a que haga un coro A que lo haga Pero que haga un coro bien Eso mismo Pues todo preparado parece ser para que suenen los cuplés de este coro mixto de San Fernando Mira que bien, vuelva a abrir el concurso otra vez Habrá alguno que piense que estoy en su fao, que no puede ser Será tu venida Yo no lo sé, la verdad es que me encanta volver Cantar el primero, a mí me produce gran alegría Mira que fue, suerte ha bañado Con calidad y bien preparado No creas que allí, hubo alguna trampa Soy el primero porque la suerte a mí me acompaña Pa, pa, pa Ahora quiero decirle yo a los corintas que no han tenido ni sin más suerte Que no se desespere, quizá otro año será su coro el que vaya al frente Que no deben perder nunca la esperanza Que aguanten el tiro y que sea valiente Que ya el año que viene será distinto Con todos los muertos como el primero se han colomito No sé que tiene el favor de esta batalla Que por más daño hay más heridas que me hagan Al poliseo vuelvo vibrando mi suerte El cibetro con mi guerrero para luchar, para defenderme Que da igual con trañito más Que este carnaval me condena a muerte Ay que folló, la que calle ese día sacó Para hacer una peli y la cena con toro Aquí se rodó La poza decide Venir aquí pa' poner a la gente a correr Para hacer lo mismo que se hace siempre los alfemines Y sucedió entre grabaciones Que por morón a esos guantores Se les escapó la mano de toro Y uno se fue por los callejones corriendo solo Pa, pa, pa Un niño que lo vio, uno se lo pensó Y corrió a su casa como una bala La madre que la vio, tío, ¿qué te pasa? Que tiene pisa tan mala cara Viene dando jornales contra el caldillo Viene dando jornales contra el caldillo Viene dando bandas o de un sitio a otro Y hasta se dio un porrazo contra la acera Que tempranito viene tu padre de la bodega No sé qué tiene el pago de esta batalla Que por matar ni en las heridas que me hagan Al coliseo vuelvo librando mi suerte Y aquí en todos mis tiempos Para luchar, para defenderte Venga y cuantos dañitos más Este carnaval me conté la muerte Pues ahora sí concluye esa tanga de cuple Que firma Antonio Álvarez Batista Los tangos eran letras de José Manuel Betanzo Bernal Según nos comentan en un dosier informativo Que nos han traído aquí a nuestro palco Platea número 13 Y vienen pegando fuerte estos guerreros romanos Simpáticos los cuple Sí, este cuple último está mejor que el primero Oye, ha levantado las primeras risas al público Este último está bien, está muy simpático Todos que me parece a mí que van a ser protagonistas más de una vez Sí Los toros van a dar mucho calor Yo solo quiero dar este año todas las golas de ocupación Todas Pero no sé si será solo mi apreciación Pero parece que todo el mundo está obligado a hacer reír con los cuple Todo el mundo quiere que en los cuple la gente se ríe Pero usted hace reír muy difícil entonces Por eso te digo que no todo el mundo puede hacer reír con los cuple Que va, que va, que va El cuple lo más difícil de escribir Sin embargo, yo creo que lo han hecho muy bien Los dos cuple, yo creo que lo han puesto en el sitio correcto El segundo pegando muchísimo más Sí, ha pegado más No que desmenesca el primero Pero el segundo ha levantado la sonrisa Ha gustado más el primer, el segundo Sí, y el estribillo también destacado Está bien Con las trompetas de la guerra Estos gladiadores romanos Que abren el concurso del Gran Teatro Falla Haciendo mención también al puesto que le ocupa Abriendo el concurso de este año 2010 Como decíamos, creo que es por quinto año No consecutivo, lógicamente Porque ya eso sería demasiada casualidad Ya sería entonces para pensárselo Pero sí que la suerte Ha querido que este coro vuelva a abrírtelo Pero unos dos pesados Y esto no puede ser cinco años Oye, pues yo en este caso Vivimos en directo el sorteo Y le hicimos testigos a todos los espectadores Y ni trampa ni cartón No, yo no creo que haya trampa ni cartón De luego Casualidad Ahí va el popurrí Del Coliseo Coro Mixto De San Fernando La garganta de Rubén Pronto mi voz que empieza a sonar Y al pisar esta arena Mi corazón comienza a palpitar La tensión ya se siente Del principio final Puso buca la gloria Pero no todo la encontrará Llegan de todas partes Los albereros a pelear Canta el pueblo impaciente Y la batalla va a comenzar Va a comenzar Paso doble ya vuelva a sonar Creando su reta para la eternidad Como repuesta contra la cará La garganta de Rubén Y la garganta de Rubén Mi corazón comienza a palpitar Que guardarán Que guardarán estas piedras Que el interior esconderán Que por maño que venga Siempre que piso esta arena Vuelvo de nuevo a temprar Resenca de Abel Policero Copra que viene y va Mucha que el tiempo la borra Y que otra en cambio no se olvidará Copra caliente Guerrero pariente que canta lo que siente, guerrero cobarde, que por un premio se vende, busca la gloria, piedad en tu historia, todo dispuesto ya está, listo para luchar. Yo soy la pasión, yo soy la alegancia, yo soy la pasión, como una guitarra, fuego, pago, alba, que a mí me creó. Soy la melodía, la letra, sentía, yo soy la emoción, que traigo la esencia, que huele a febrero, que traigo el sabor, soy el sentimiento. Soy la letra que llega, libertar corazón, y encantarte lo llevo al guerrero, que en febrero son ya tradición. De Romero, Martín o Villena, a la hazaña nueva, que luchan de honor, todos juntos hacen que cada año, siga la comparsa, al pie del cañón. Y hasta aquí la sinigota, nos vamos a presentar, al compadre un tres por cuatro, diseña de identidad, soy el arte, soy la gracia, soy la cifra, soy la sal, y conmigo extraña, soy el tucho cargada, tengo la felicidad. Soy la letra sinvergüenza, la copa más callejera, que se cruza el carnaval, soy el trabalengua, soy el tribillo, soy la ironía, con el disfraz, el doble sentido, que lo mismo sabe a copas, de un niño y de morta, que te trae un humor tan fresco, su la linda y vacío, varios estilos, y un mismo escudo, grabado a fuego en nuestro corazón. Atención que ya se escuchan los compases del canto, Atención que en esta arena suegarás tu marejano, lo que suena melodía, lo que suena melodía de bandurria y laburre, el que tiene olor a flores y sabores, lo bailó una mierda, lo cantaba un anticuario, que en el guinio, que en el guinio, el que ola tiza, para la viña, muy osado, para la viña, muy osado, desde los niños, mi cosa mora, de doble boca, talón de ahogra, desordenando a puesto real, la frescura que está en la defuese con la piel, tango de Sevilla, también es la valentía, que tuvo el coro las niñas. Los muchos locos, casi lograron, que nuestra tierra, sigan llevando con gran orgullo, más de cien años, cantando tango, cantando tango. Y se habló del cuarteto, el rey del arte y la gracia, con el cuarteto derrota, el Lidio, el Guillo, el Peña y el Maza, y muchos guerreros nuevos, que hoy siguen dando la cara. Y no es casualidad, el cuarteto es carnaval, con esta sabía nueva, seguirá dando de amar. Son tu piedra de color canín, con la sangre derramada aquí, son tu cara, parco de plata, testigo de lucha sin fin. De madera, tu cotilla son, paraíso de rubí color, coliseo de lo guerrero, que entrega su corazón. Tu que volviste a nacer, tu cumple cien años. El tiempo sagrado de la copa, cuando llega el carnaval, yo que vea que al usar, que a la estarena no te lanzaré, que son las ganas para regresar, que la estarena no te lanzaré. De mi garganta comienza a durir, mi corazón comienza a palpitar, no con mi boca no puedo salir, para anunciar. El coliseo, el coliseo, el coliseo. La batalla va empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!